Muy buenas a todos chavales, aquí Berni, bienvenidos a mi canal de Skale, que estamos en otro episodio más de este Watch Dogs en Playstation 4 y vamos a continuar ya con la historia principal, estamos aquí, tenemos que hacer la misión del futuro está en Bloom que no sé por qué yo le llamé en el anterior episodio, el futuro está en el aire, no me equivoqué, aunque bueno, también queda bien, el futuro está en el aire, pero bueno, el futuro está en Bloom en este caso vale, es la central vamos, que va a ser ahí la tenemos pues sí, ya lo tendremos y nos podrá ayudar perfectamente vale, 215 metros vale, vamos a coger el coche vale está que al lado por eso, eh eso sí, es un puto bunker esto, eh estoy cerca de la entrada te digo, cuidado, no creas que puedes entrar así, como si nada todo el perímetro está controlado vale, por aquí podemos entrar, ¿no? bloquearán los servidores y todo se acabará enseguida que no me vean, no hay problema vale, infiltrate en Bloom sin que te vean vale, vamos a hacer esto por si tenemos que ir a lo que sea vale, vamos a ver cómo está el tema cámara, por favor vale, ahí tenemos abierta tenemos algo abierto desbloqueado, no sé el qué esta puerta no creo tenemos una cámara, tío vamos a echarle un ojo por aquí, a ver vale, ya hemos marcado a uno ahí hay otro vale bueno, por si acaso ya vamos desbloqueando cosas vale, que por esta puerta no está desbloqueado vale, hay una cámara, vale, vale es lo que quería ¿de dónde cojones está, tío, eso? entonces, ¿qué demonios es lo que hemos desbloqueado, tío? hemos desbloqueado algo, pero no sé qué entrada pero tiene que haber algo por ahí vale, cámara, 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 cámara perfecto, tío vale vale vale, es la puerta esta la que tenemos desbloqueada vale, la puerta esa de la entrada vale, ahora sí que tenemos acceso vale vamos a hacer una cosa interferir comunicaciones vamos vamos perfecto ya tenemos a uno aquí incapacitado vale, tenemos que ir por allí, tío porque antes de nada vale, lo sabía vale, ahí tenemos algo para desbloquear, eh, también vale vale perfecto vamos a echar un ojo vale, está eso está allí, tío pero más o menos tenemos localizados a a los guardias ahora mismo me interesa cargarme a este de aquí que parece que siempre hace la misma rutina vale, vamos a marcar la pistola con silenciador y esto en caso de que alertemos mierda vamos perfecto, perfecto, tío vale, bien bueno, podemos atraerle también pero al final no ha hecho falta vale, está ahí, tío pero claro hay que uf, uf, uf claro, tenemos otro ahí, eh ahí hay dos vamos a ponernos aquí ¿dónde cojones está este, tío? es que hay uno aquí detrás, tío y es el que me da vale, este, vale no lo teníamos aquí marcado, tío vamos, vamos, vamos 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 vamos, cúbrete aquí bien, perfecto, tío perfecto y ahora podemos usar esto esto vendrá vale identidad reconocida jefe de seguridad número bloqueado vale, analiza la caja del CTOS vale, vamos con cuidado porque tampoco sabemos si hay más porque en principio solo habían esos dos pero yo no me fui ni un pelo, tío vale a ver aún no tengo todas las piezas del rompecabezas pero ¿por qué no analizas, tío? el compañero del Merlot tiene alguna relación con el código del weather aquí hay una oportunidad algo que va más allá de la simple venganza algo memorable debo tener cuidado si implico a Aiden no puede saber mis motivos ese hombre es temerario y egocéntrico pero tiene un sentido moral curiosamente fuerte es una terrible debilidad lo hace difícil de controlar debo encontrar una forma de acceder a ese código ver lo que hace dentro del CTOS y vuelvo en utilizarlo por completo vale pero ¿por qué me analiza pero no me deja, tío? le doy me acerco ¿veis? y no hace nada, colega no lo entiendo no, no, tío no analiza nada, tío analiza, tío pero es que no hace nada, tío vaya puto fail, tío ya me pasó una vez también se acerca pero no analiza, tío y no me vale, vale, vale porque tenía que darle al cuadrado vale encuentra y activa las cajas del CTOS vale, joder le decía yo vale por aquí por aquí va una vale pues con cuidadito mira, ¿ves? este no lo teníamos aquí, tío vale perfecto, tío ¿ves? este no nos salía, tío en el... ¿ves? ahí hay otro, tío vale vale bien, perfecto esperemos que estos no vengan esperemos que estos no vengan vale, una queda otra no me define un pelo porque como vean a estos dos el cadáver este, tío le hemos liado, pero bien vale, la otra va por aquí por aquí por aquí fuera vale, porque por ahí hay otro, tío tengo que tener mucho ojo vale, vamos por aquí arriba, tío cuidado que hay otra ahí mierda bien, perfecto, tío perfecto, tío bueno, lo hicimos bien, tío por lo menos vale, registros no los he interceptado vale, vale estoy atrapado en pleno sueño húmedo de un teórico de la conspiración si te soy sincero no podría estar en un lugar mejor esto es la hostia mi nueva misión entrar en la cabeza de Rasmor mira, tenemos los fondos que necesitábamos así que ahora hay un nuevo trato no sé quién paga pero ahora vamos a ir a por el propio alcalde voy a una reunión a las tres tengo unas cuantas ideas retorcinas vale, vamos a hackear vale vale, tenemos que hacer vale perfecto y esto tiene que venir de aquí vale vale vale, ¿cómo hacemos para que llegue de ahí? no hostia, tío ahora no llega de aquí ahora perfecto vale, otro más difícil vale, de aquí llega de aquí también llega aquí también vale, falta falta tú, tío mamón vale vale, vamos a ver vale vale perfecto perfecto bien instalar el programa espía de T-Bone estoy en posición no debería tardar mucho cuando hayas instalado el programa espía este lanzará un virus buscará mis datos en el sistema y lo borrará todo ¿y no lo van a detectar? no yo podré verlos pero ellos no podrán verme a mí ellos no podrán verme vale, perfecto vamos instálate video vamos vamos virus nombre limpio perfecto bien 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 localiza la reunión de Damien vale de momento no podemos hacer nada nosotros tenemos esta cámara a ver si se mueve el pavo este míralo tío hijo de perra tío todo a su tiempo debería saber que tengo material delicado sobre varios efectivos del CTO ¿qué tipo de material? material delicado relájese esto no es más sí es es sencillo puede quedarse material hay pocas cosas sencillas vale su precio señor este trama algo tío este cabrón tío vale ya lo he organizado tío hijo de perra vale ya la que hay que hacer sal de blunder vamos a salir por aquí por esta puerta que parece que podemos salir bien menos mal que hackeé esa puerta antes de tiempo porque son las cosas para para el portafolio acto 3 corre al esguace de tibón 1175 metros no ganará esta vez vale antes de nada vamos a marcar el esguace de tibón que me parece que van a por él seguramente lo tienen localizado y esperaros un momento árbol de habilidades vale tenemos 6 puntos ahora sí ahora sí que podemos hacer cosillas vale me interesaba reduce en gran medida los daños sufridos por explosiones este me interesa muchísimo pero muchísimo vale nos quedan 3 puntos más incapacita matones en combate hostia esto vale 5 puntos claro estos matones no los podemos incapacitar solo nos deja aturdirlos con el casco y esta nos da la acción de incapacitarlos claro vale pues que tenemos supera concentración de salud vamos a ver objetos creados explosivo de proximidad sin explosión porque sale de tona cuando detecta movimiento píldora que recupere la concentración de forma instantánea y masiva apagón suma la ciudad no no me interesa hackear tenemos lo de la pasta que no me interesa ahora mismo para nada vale pues vamos a ahorrar estos estos 3 puntos no los vamos a gastar y en el próximo son 5 puntos se haría subiendo un nivel más de experiencia nos darían 2 más 2 puntos tendría 5 entonces compraré la habilidad esta de incapacitar matones en combate que esta tiene que ir super bien la verdad porque estos matones son bastante jodidos creo que te confundes porque recuerdo claramente que te envié allí para que me borraras del radar por lo menos he comprado bueno funcionó solo que la militia va a por ti algunos días debería escuchar esa voz que me dice que me quede en la cama algunos días así la madre que me parió vale no te prisas coño vale vamos ya voy ya voy ya voy tibón esto como mola tío esto de los saltitos estamos aquí perfecto elimina la milicia estoy escondido espero que se te den mejor las armas que a estos tíos vale vale vamos a poner en principio vamos a hacerlo con el silenciador pero me da a mi como son un montón vale distraer trampa tenemos trampa vamos a probarla bien bien perfecto bien uno menos por aquí bien no tengo nada voy a mirar por ahí vamos cúbrete mierda me han matado tío tiene que haberle la interferencia tío joder que lo estaba haciendo joder quería cubrirme sin querer le di la redonda y saltó entonces ya me pilló el tío vale estamos en otra parte estamos en la parte de atrás tío no me mola nada siempre te mandan cuando te matan te mandan a otra parte tío no lo entiendo mira con lo bien que lo estaba haciendo joder vamos activate vamos vale Vale, que tenemos... Francotirador ahí. Vale, me han matado, tío, otra vez. Bueno, no pasa nada, va. Estoy escondido. Espero que se te den mejor las armas que a estos tíos. Vale, tenemos a un Franco. No, no me deja de estar aquí. Estad atentos. Vale. Perfecto, bien. Vale. Vale. Vamos a hacerlo con mucha calma. Vale. ¿Eres tú, pez? Soy yo. ¿Estás atentos? Estoy en ello. Vamos a campo. Perfecto. Vale. Bien. Uno menos. Vale. Por aquí arriba también hay, eh. En mi jardín hay unos niños con muy mala pinta. ¡Date prisa! Vale, otro menos. Vamos. Trampa. Tened cuidado. Vale. Vale, aquí tenemos a otro. A ver si viene. Vale, otro menos. Perfecto. Aquí no hay nada. A otro lado. Perfecto. Ahora este vendrá para aquí. Otro menos. Vale. 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 Mierda, hay otro aquí No lo veía Perfecto Reúnete con Tibón Está ahí, vale, vale, vale Yo pensaba que era... Que era uno de los malos, tío Resulta que está aquí Tibón Vale, perfecto Vale, sigue y defienda a Tibón Vale Pues vamos a ponernos ya a serio Tengo que cargar más trampas Luego habrá que salir Es una pena Vale Vamos a ponernos Vale, otro por aquí Otro por allá Bombas colocadas Pero no está listo El detonador tarda unos segundos en alcanzar la carga Tengo que asegurarme de que no pueden desactivarlo Vale, defienda Tibón ¿Tienes auriculares? ¿Qué? Exacto Necesitas música apropiada para la ocasión, amigo Vale Vale, prepárate Vale Vale Vamos Aquí van las trampas ¡Ya! Vamos Venga No Necesito ayuda Vamos Vamos Perfecto Vamos Vamos Trampa Otra trampa por ahí Vamos Venga Venga Vamos Vamos Uf, colega No había visto a este, tío Vamos Trampa Bati, bate Vale 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 Otra trampa Vamos Vamos a tirar aquí otro explosivo Por allí Vale Vale Vale, otro menos Perfecto Perfecto ¿Dónde está este, tío? Bien Sigue, defienda Tibón Vale Ahora vamos a crear El detonador solo tarda unos segundos Los fuegos artificiales tardarán un poco No les dejes entrar todavía Conténlos Vale ¿Por dónde vienen esta gente, tío? Ya casi estoy Vale, vamos Vale 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 Vale, por allí Vale Ponte el lanzapepo, tío Vale 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 Vamos a ponernos Trampa Por allí Vamos Perfecto Hay otro ahí Vamos Hay otro por aquí, tío Pegando tiros No lo veo Hasta ahí, tío Vale ¿Qué das tú Por ahí abajo ¿Dónde coño está, tío? No lo veo Ahora Vale Elimino Elimino a los milicianos Para ayudar a escapar a Tibón Por aquí Vale, vamos por aquí Tú mandas, compañero Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Una Vale No, mierda, mierda, mierda Atacan a Tibón Vale, acabo de tirarle una granada a Tibón sin querer, tío Vamos Tengo por ahí arriba, tío Venga, ven para aquí Campeón Ya voy, trampa Vamos Hay un franco, eh Es el que queda Vamos a hacerlo a lo grande Vamos Vale, reúnete con Tibón Vale Bien, tío, bien Perfecto, joder Quiero la mierda, tío Puedes hacer los honores Un momento Espera Por mis acciones Adelante Bueno, al final estuvo bien También ayuda, anda, que no se nota, tío Lo de cortar señales como ayuda muchísimo, tío Pero muchísimo, eh Sigue a Tibón al barco Vale Vale Porque si ves Si no te das prisa Y le das a lo de cortar señales Los que pueden pedir refuerzos Claro, piden refuerzos Si no estás rápido Y no tienes lo de cortar señales O no lo activas Eh, claro Piden refuerzos y vienen más Entonces, claro La cosa se demora muchísimo Entonces, por eso siempre Hay que llevarlo Siempre hay que crear un montón de estos Porque vienen de coña, tío Vale Montar, vamos Escapa de Pony con Tibón ¿Y por dónde tenemos que escapar, tío? Vale Van a venir a pegarnos, tío Lo siento por el ataque Seguro Da igual Intento no apegarme ya mucho a las cosas Porque suelo perderlas Tengo que aprender yo eso No se me da muy bien Ah, yo ahora soy el monte Santa Elena Créeme Pero no es que no esté agradecido A pesar de ese contratiempo Ahora soy un hombre libre Te debo una No, no me debo ninguna Tranquilo ¿Tienes un sitio donde quedarme, tío? Eh, estamos Te ocupas En tu antigua estación del CTOS Lo que no sé si tenemos Podemos ir por carretera Temos que ir por el mar, tío Esto valdrá Estoy impaciente Por hincarle el diente A estos archivos tuyos Y ver que ha causado Todo este revuelo Esos datos No pueden filtrarse Tipo Vamos a pararnos aquí Yo creo que podemos salir, ¿no? Comparte Me hiciste un favor Ahora me toca a mí Vale, el búnker Vale Hemos vuelto ya ¿Sí? ¿Lo notas? Perfecto Es el peso de billones de bytes de información a tu alcance Bueno, vas a tener que esconderte aquí un tiempo ¿De qué va todo esto? No, no sé Tiene alguna relación con un antiguo trabajo Y alguien no quiere que averigüe por qué Otra vez Me alegro de que estés bien ¿Quieres contarme qué ha pasado? Espionaje corporativo Polis corruptos Explosiones grandes ¿Y tú eres? Ella es Clara Clara, él es D-Bone También conocido como el legendario Raymond Kenny ¿En serio? En esta movida no todos somos guapos No, yo, yo, solo Vaya Soy una puta fan Oh, un shanté Un shanté Muy bien ¿Qué ha pasado? Damien fue allí ¿Qué? ¿Cómo se enteró? No lo sé Está negociando otro acuerdo ¿Algo con Bloom? Eso no me lo has dicho Espera No, de esperar nada Será mejor que me cuentes en qué estás metido O no desencriptaré nada Venga Damien y Bloom De eso no tienes que preocuparte Ya decidiré yo de qué tengo que preocuparme, Aiden Escúchame bien Quiero un nombre de ese servidor El trato es Yo traigo la información Tú la desencriptas Pues tienes un gran problema Necesitamos tu talento El servidor emplea tu encriptación Necesitamos A Raymond Kenny ¿Estás seguro de que puedes conseguir los datos sin que te pillen? No Por fin, sinceridad Pues ponte en marcha, tío Clara me puede poner al día de unas cuantas cosas Gracias Vale, acto 3 para el portafolio Visión cumplida Vale, ya tenemos Más habilidades Y Jordi Bueno Ahora lo que pueda hacer Vale, acto 5 de 6 Completado Y vamos a ver un momento El tema de las habilidades Bueno, ahora me he marcado ¿Dónde coño has estado? Pony Oh, mi mal sentido Pésame Vaya puto loco Voy a entrar en Rossi, Fremont Te necesito No me pagas lo suficiente No voy a entrar en ese matadero No hace falta Te necesito tras una mirada Hombre, de francotecador Eso es más razonable Oye ¿A qué no adivinas dónde estoy? Tienes toda la razón Estoy regando tu planta ¿Morís? Pásamelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? Si no hablas No te marchas Oh, no Venga ya, por favor No tengo ningún nombre Ya, claro No lo entiendes Estoy atrapado No puedo dejarlo No puedo dejar de ver a esa niña Ella me Ella me mira Cállate He dicho Que te calles Muy bien, Yorika Vuelve a tu esquina Dios mío ¿Qué le has dicho? Nos vemos allí En Rossi, Fremont En Rossi, Fremont Claro Allí estaré Vale, pues Vamos a mirar un momento El tema de las habilidades Y tenemos 5 Vale, perfecto Justo lo que yo quería Combate Y ahora sí que podemos ya comprar La habilidad de Incapacita Matones En Combate La verdad es que esta Tiene que ser Tiene que ir de coña Vale, perfecto Y antes de nada Yo creo que vamos a dejar aquí El episodio Vamos a guardar Vamos a entrar A veces en el búnker Vamos a guardar la partida Ya en el siguiente episodio Ya vamos a entrar Ahí en Rossi, Fremont Que tiene pinta de ser Vamos De ser importante Larga la cosa Y con mucha calma Así que vamos a hacerlo Vamos a hacer así De esa manera Bueno, yo supongo Que ya se guardará Pero bueno Vale, estamos aquí En el búnker Pero bueno No hacemos nada Y nada, chavales Vamos a dejar aquí El episodio Porque no sé Para qué coño Es cojones entrado Y nada Vamos a dejar aquí El episodio de hoy En el siguiente episodio Ya tenemos que ir a Rossi, Fremont Hemos quedado ahí Con Jordi y Chin Que nos hará un poco De escolta En lo que pueda Se pondrá en algún sitio Para Con el francotirador Y a todos Los que pueda eliminar Y nos pueda ayudar Pues la verdad Es que nos hará Muchísima Pero muchísima Falta Así que sin más Vamos a dejar aquí El episodio de hoy Like y favorito Si os está gustando Esta serie Ya se va acercando Ya queda solo un acto Para terminar este Hay una misión Perdón Para terminar este acto 3 Quedaría el acto 4 Y el acto 5 Que El acto 5 Solo es la última misión Y el acto 4 No tengo ni idea No sé si Creo que son 8 misiones No estoy seguro Y lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio Saludos Y hasta la próxima Adiós Saludos